Los Profesionales Darío Cabrera y Armando Calle A mí la pena me desvela por un sufrimiento, me muero Porque la mujer que más quiero por mi culpa está en Venezuela Ella cruzó la frontera por mi actitud miserable Hoy yo me siento culpable que ella me robando tierra Si yo el presidente supiera, mi novia es tan buena persona De buena familia en Colombia, pobre pero muy sincera La muchacha es enfermera, pedagoga, graduada Y antes que sea maltratada, mejor mandela pa' su tierra Y esta por ser vez primera tiene que ser perdonada Y esta por ser vez primera tiene que ser perdonada ¡Ever, Eliseo y Miguel Molina! ¡Engáñame! Guillermo Juarero y Díctor Mecerra, los amigos de Héctor y Cabeto ¡Ey! ¡Ey! Rubén Espereta y Guillo Mazorra, ¡abran la botella! La primera dama de aquella nación hermana de la mía Te encargo a la joven María que está en el estado Miranda Que se fue documentada por los celos que tenía Hoy la gran pena es la mía, es un papel de dejar Siento mi amor que lo guardia, la mantenga detenida Señores por cortesía, dejen que mi novia salga Que el favor que usted me haga, Dios se lo paga algún día El favor que usted me haga, Dios se lo paga algún día Jaime Núñez, Álvaro Álvarez, en mi querido San Juan El Perón Marabujo y Juan Colaza, en la paz A.N. Luis y Carlos Portaceli, con Toño Andrade en fundación Señor presidente, supiera mi novia es tan buena La persona de buena familia en Colombia, pobre pero muy sincera Y esta por ser vez primera tiene que ser perdonada Esta por ser vez primera tiene que ser perdonada Mi compadre es Joaquín Rodríguez, Pepe García y Adalberto Gaza Bueno, se encontró el hambre en las ganas de comer, pues Mi querido Pablo Barra, futuro de la Guajira ¡Vamos! 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 ¡Vamos!